La Fiscalía General en conjunto con la Policía desmantelaron una red de corrupción que operaba en el sistema judicial. Se trata de la operación conocida como Trances, en la que empleados judiciales habrían filtrado información reservada en casi 30 casos, entre estos el del expresidente Elías Antonio Saca. Francisco Ramos con los detalles. En total se realizó la captura de 17 personas, así como la intimación del expresidente Elías Antonio Saca. Tenía los contactos en diferentes tribunales a quien el expresidente se aboca para poder solicitar ayuda por el caso de enriquecimiento ilícito que se había presentado en esta Cámara. Por esta razón, el exmandatario, quien guarda prisión en el penal de Mariona, será acusado de un nuevo delito. El delito será intimado, entiendo. El delito es cohecho. Se trata de una red de corrupción que operaba en el sistema judicial, en el que están implicados jueces, fiscales, secretarios de tribunales y abogados. En el devenir de la investigación se descubre una red de delincuentes que elaboran el sistema judicial. Los detenidos son actores claves a la Administración de Justicia, quienes realizaban actos de corrupción al interior del sistema judicial, con el fin de dar beneficios penales a personas que eran procesadas. El Ministerio Público aseguró que tras un año de investigaciones, tienen el caso debidamente documentado y con las pruebas necesarias. Ahora yo quiero decirles que tenemos sobreabundantes elementos que hacen sostener con razonabilidad la autoría o participación de estas personas en los hechos que se les imputan. Posteriormente, la PNC presentó a los detenidos, entre ellos el exfiscal Víctor Manuel Melgar, considerado cabecilla de la estructura. No, en este momento, ¿cómo va a creer que un pobre abogado de Cantón va a hacer todo eso cuando el señor presidente, qué buenos abogados de San Salvador? Con estas detenciones se estarían resolviendo unos 29 casos, entre ellos el que involucra al expresidente Saca. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.